Y Radio La Docte vino hasta aquí, hasta en la Plaza Pascal, nada más ni nada menos, para conocer esta gran convocatoria del Game Jam. Un saludo, Eduardo y Oscar, responsables de esta convocatoria. Chicos, cuéntenme, impresionante. Los chicos se le han sumado y estén todos ahí, muy espectáculos. Ok, sí, la verdad es que la convocatoria fue muy interesante. Hay cerca de 190 inscritos. Esta es la séptima edición que hacemos de la Global Game Jam. Es un evento global que reúne a gente que tiene pasión por el desarrollo de los videojuegos. Esta pasión los reúne para desarrollar en 48 horas un videojuego sobre una consigna que se lanza de manera global. Contame, contame, Oscar, qué más puedes decir. Bueno, que es importante que los chicos se reciban a trabajar sobre este tipo de tecnología porque eso está dando a luz una verdadera industria, la industria de los videojuegos. Ya no solamente se trata de trabajar en esto como una cuestión de juego, sino que en realidad hay la posibilidad de trabajar y vivir de ello. Y con este tipo de actividades ellos van a entender y van aprendiendo que esa posibilidad existe. Esta convocatoria es sumamente innovadora. O sea, si bien es la séptima edición, pero igual los chicos como que cada vez se suman más. Sí, en realidad es, hace como te decía, Huelvo hace siete años que se viene haciendo acá en la universidad, es un movimiento internacional y se ha ido sumando a la comunidad argentina. Lo importante es rescatar eso, porque acá hay mucha gente con talento que puede tranquilamente trabajar y brillar. Y de este tipo de eventos se han surgido grupos, empresas, chicos que están trabajando hoy en el mundo desarrollando videojuegos con proyectos locales y con proyectos internacionales. Además, el desarrollo de videojuegos es un trabajo interdisciplinario que requiere gente del ámbito del diseño, el diseño específico de videojuegos, de paisajes, de personajes, de la codificación, de la programación para el desarrollo, también de la música, también hay que llevar adelante una historia. El eje es la creatividad, la imaginación y las habilidades necesarias para que eso se concrete en un videojuego. Córdoba tiene talento para el desarrollo de los videojuegos. Ahí está. ¿Y cómo fue esa convocatoria? ¿Cómo fueron la inscripción y los requisitos? En realidad la Globa Argentina no tiene muchos requisitos, lo que hay que tener es esa pasión, hay que sentirse en condiciones de aportar algo para hacer videojuegos. Los chicos, las personas que participan en los videojuegos, a veces son chicos y otras veces no tan chicos, vienen dispuestos a colaborar, a trabajar, no hay un premio que ganar. Entonces, se trata de un aprendizaje colaborativo, de poner a disposición del grupo lo que uno pueda aportar para que surja un videojuego, para que surja una idea y después se concrete en un videojuego. Recién lo escuchábamos a Waldo que decía que los chicos podrían estar en su casa con esto del FinTech, sin embargo están acá con una expectativa creando, trabajando su mente y brillando, por supuesto. ¿Qué expectativas tienen que buscar con estas técnicas acá? Bueno, nosotros desde la universidad lo que queremos es justamente que se comente esta idea de aprender, de desarrollarse, de estudiar, incluso, por supuesto, carreras de diseño de tecnología, como en nuestro caso, pero sin duda que los que buscamos estos chicos también tengan la oportunidad de conocerlos, como en la universidad. Ahí hay chicos que todavía no tienen el nivel de la realidad y hay chicos que ya son profesionales, se conjuga todo ese tipo de grupos. Eso también es muy bueno porque genera un ambiente de colaboración muy fuerte, que generacionalmente se ha hecho muy fuerte y que es lo que después termina generando proyectos, generando empresas, que es en definitiva lo que debemos buscar. Bueno, chicos, el videojuego este que van a crear en 48 horas tiene que tener un eje, digamos, o sea, por ejemplo, no sé, no puede ser con chistes burlistas o que, no sé, que se burlen de algo. Tiene que tener un eje, ¿verdad? La Global Game Plan tiene una especie de reglamento que define una consigna sobre la cual tiene que desarrollarse el videojuego y después hay una conciencia propia de estos grupos que desarrollan cosas con características locales y no sobrepasan esas límites que están planteando ellos. Los videojuegos son orientados a todo el público, lo puede jugar cualquiera, cada uno tiene particularidades, se destaca, por supuesto, por esas particularidades, pero en realidad no tenemos ese problema. Realmente hay mucha conciencia sobre el desarrollo de videojuegos sanos y serios. ¿Y cómo va a ser cuando terminen, por ejemplo? ¿Cómo va a ser? ¿Van a exponer cada uno? ¿Ustedes van a evaluar? Primero imaginate que están los 48 más horas, ¿no? Porque decimos 48 más, porque terminan el domingo. Así que ya vienen que tienen una convivencia de tantas horas, o sea, que llegan muy cansados, agotados, al domingo a la presentación. Cada grupo que desarrolló su juego, lo presenta, lo expone frente al resto. No hay una evaluación, no hay una situación de estrés como la que se plantea a veces en las evaluaciones que sabemos, conocemos en este tipo de actividades. Esto en ese aspecto es mucho mejor, porque en realidad lo que hacen ellos es ponerlo de juego en comunidad con el resto de sus pares que han trabajado con eso. Esos juegos son subidos a una plataforma a nivel internacional y son rankeados después a nivel internacional como para, bueno, darle algún tipo de reconocimiento, si se quiere, a los trabajos de ellos. Ha habido incluso casos de, en anteriores versiones, donde hubo muy buenos puestos después de los que se hicieron acá por los chicos. Por eso lo valioso de lo que te decían, es el talento local. Bueno chicos, felicidades. Desde acá vamos a difundir este Radio Dado, que es el Chice Coro de los Jóvenes. La verdad que me he quedado sorprendido, sorprendido con este convocante. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, gracias. Gracias por venir, gracias por darle difusión a este evento a esta comunidad de gente, que tiene mucho para dar. Muchas gracias. 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 Gracias.